Hola aperitilover, este aperitivo de hoy es súper sencillo de preparar y tiene un toque muy festivo. Yo lo sirvo como aperitivo de navidad en alguna ocasión, pero también lo he preparado en días calurosos del verano por lo fresquito que es. Se trata de unas endivias rellenas con ensaladilla de ahumados que está buenísima. Si llegas por primera vez a mi canal, te doy la bienvenida, y si te gustan mis vídeos, no dudes en suscribirte activando la campanita para no perderte ninguna de las recetas que voy compartiendo aquí, y si ya me sigues normalmente, darte mil gracias por ello y por ver la receta de hoy. Los ingredientes que vas a necesitar, como para unas 6 personas más o menos, son los siguientes. 2 zanahorias grandes, 2 patatas medianas, media cebolla tierna, 2 endivias, 150 gramos de ahumados, que pueden ser bacalao, atún, salmón, 4 cucharadas de mayonesa, un puñado de alcaparras al gusto, un pepinillo grande en vinagre, unas ramitas de eneldo, 3 cucharaditas de mostaza de dillón, sal al gusto y huevas de trucha o de salmón. Comenzaremos preparando la ensaladilla. Lo primero que haremos es pelar las patatas. Normalmente utilizo dos patatas medianas para esta receta, así no me quedo corto a la hora de servirla. Una vez peladas, las lavamos bien y las partimos por la mitad. Estas a su vez en láminas. Después las cortamos en bastones y ya por último en pequeños daditos. Para esta ensaladilla interesa que los daditos sean de un tamaño bastante pequeño. Seguidamente preparamos la zanahoria. También la retiraremos la piel y lavamos bien. Esta la cortaremos de igual manera, en pequeños dados similares a los de la patata. Mientras preparamos estos dos ingredientes que vamos a utilizar primero, podemos ir poniendo al fuego una cacerola con abundante agua para que comience a hervir. Añadimos un poco de sal al gusto. Te recomiendo de no pasarte, ya que los ahumados y demás ingredientes que le vamos a poner suelen ser bastante sabrosos. Más tarde podremos añadir más si lo necesite. Cuando el agua rompa a hervir, es el momento de introducir las zanahorias que hemos cortado. Las pondremos primero como unos 5 minutos aproximadamente antes de echar la patata, así no nos quedará más dura. Pasado esos minutos, añadimos los cuadraditos de patata y dejamos cocer a fuego medio como unos 8 minutos más o menos. Revisa siempre el punto de cocción está a tu gusto para no pasarnos. Cuando la patata y la zanahoria estén ya cocidas, retiramos del fuego y las escurrimos bien con un colador, retirando todo el agua de su cocción. Retiramos y reservamos en un plato o en un bol para que se vaya enfriando. Mientras sucede esto, vamos a ir preparando los demás ingredientes que van a formar parte de esta ensaladilla de ahumado. Comenzamos retirando el tallo y base a una cebolla tierna y la lavaremos bien. Partimos por la mitad para usar solo media. Yo no le pongo más cantidad de cebolla para no esconder el sabor del resto de los ingredientes. Incluso puedes ponerle menos de media si lo deseas. Picaremos esta cebolla en daditos pequeños y reservaremos. También vamos a picar el pepinillo en vinagre en pequeños cuadraditos similares a la cebolla tierna y reservamos. Si quieres, las alcaparras puedes cortarlas de igual manera. En mi caso, como son alcaparras pequeñas, las he dejado sin cortar. Ahora lavamos bien unas ramitas de eneldo y picamos con el cuchillo finamente. No te olvides de reservar un poco de eneldo sin picar para la decoración final. Ya por último, solo nos queda cortar también en pequeños cuadraditos los diferentes ahumados que hayamos elegido. En mi caso le he puesto atún, bacalao y salmón. Puedes añadirle también palometa o trucha si lo deseas. Normalmente compro un pequeño estuche surtido con estos tres ahumados e incluso a veces añado como extra otro también de trucha. Ponemos en una fuente o en un bol grande la patata y la zanahoria. Añadimos después la cebolla en daditos junto con el pepinillo y un puñado de alcaparras pequeñas a tu gusto. Seguidamente añadimos los diferentes pescados ahumados y con la ayuda de una cuchara removemos bien todos estos para mezclarlos. A continuación introducimos las cucharadas de mayonesa junto con las cucharaditas de mostaza. Si lo deseas puedes añadir más mayonesa o mostaza dejándola a tu gusto. También incorporaremos en el do picado para finalizar con la preparación de esta ensaladilla de ahumados. Mezclamos todo bien nuevamente y reservamos como media hora mínimo en el frigorífico antes de servir el aperitivo. Ahora procedemos a montar este aperitivo. Para ello pasamos las endivias por el agua del grifo y las secamos rápidamente con papel de cocina. A continuación cortamos la base del tronco y vamos separando las hojas una a una que dispondremos sobre un plato. Cuando ya tengamos listas las hojas vamos a ir dejando una pequeña cantidad de ensaladillas sobre cada una de ellas con la ayuda de dos cucharitas. Seguidamente decoramos la superficie de estas con unas huevas de trucha o salmón. Para finalizar rematamos esta decoración con una pequeña ramita de eneldo que teníamos reservado del principio. Y ya está, así queda listo para servir en la mesa. Pues esta ha sido la receta de hoy a Pretty Lovers. Espero que te hayan gustado estas endivias con ensaladilla de ahumados y huevas que he compartido y contigo. Y si ha sido así no te olvides de darme un me gusta, un dedito arriba y sobre todo suscríbete a este canal para seguir ayudándome a compartir con todo el mundo recetas como esta. Muchas gracias si has llegado hasta aquí de verdad y nos vemos en la próxima vídeo de receta. A ser muy felices a Pretty Lovers.